¿Qué hacemos acá? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Vení. Te quiero mostrar algo. Estamos construyendo nuestro futuro. ¿Te gusta este campo? ¿Vos hiciste esto? Sí. Mira, vení. Sería la puerta de entrada. ¿No pusiste tan tiempo? Sí. Sí. ¿Me gusta? No sabes lo que causas, creo que aún no te has dado cuenta. Ves por esto, te amo. ¿Por qué nunca dejás de sorprenderme? Te agradezca tu excepción. Lo todo por vos y para vos. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis ángeles.